Lo le lo like, lo le lo like, lo le lo like, lo le lo like, lo le lo le What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Lo le lo le Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, ya mi corazón no te rega se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí to' heavy, lo demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí Andas haciendo fila todito pa' mí ¿Quieres negarlo? Lo sé y entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ, súbelo, oh, 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 súbelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, oh ¿Por qué? Ram, pam, pam, pam Latina, yeah, yeah Latina, Latina, baby Be, be, Latina, baby Latina, na, na, latina You got it, you got it, you got it You got it, you got it, you got it Yeah Mm, 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 yeah Ram, pam, pam Ram, pam, 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 pam Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Wow, no, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo Oh, 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 oh No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que yo voy en camino amor Calmao, que yo quiero perdido Si tú me llamas Yo amo pa' tu casa Me quedo amo en la cama Siempre llama, siempre llama Oh, si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pillar, sin pillar Vuelve a contarle mis secretos a tu almohada, mientras tanto haga bobby de llamada Me manda fotos por ti como estando todo, todo y yo, cuando llegue de paro estamos en la cama Baby hoy no vamos a dormir, baby hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana, baby hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir, baby hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana, baby hoy no vamos a dormir Si tu me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pillar, sin pillar Si tu me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pillar, sin pillar Si no hay teatro de drama, enciéndeme la llama, como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, será tuya hasta la mañana La pasamos romántica sin piloto automático, botamos del manual, estamos viajando en cannabis Y siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 ponle carne a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa, nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa, fumamos Mario, ahora siempre llamo, siempre llamo Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Yo me llamas porque no me llamo, baby, hoy no vamos a dormir ¿Dónde está la nena que quiere? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos fina, hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten Perreo supremo, nivel de tu culo Extremo money Aquí tenemos y lo que no existe Lo hacemos Esta jefa fina dice presente Sin par de peluques de frente Reunión de culo, lo que da cálculo Detrás de estas nalgas, todos estos papi chulos De botellas traje un container Ya están aquí para todas mis partners Cherry vestido oliendo a designer Mis piernas brillando como mi black daddy Esta noche me voy pa' la calle A ti no te doy tantos detalles Pero mi nena sabe la hora, el lugar no me falle en mí Andamos buscando un sugar daddy Si estamos piloteando un bugatti Y cada vez que yo llego al party Tú sabes, lo muevo to the left Lo muevo to the right No me gusta tu taste Pa' que no eres mi size ¿Dónde están las nenas que quieren? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos sin nada Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Y tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten No quiero un perreo que me haga perder el caché Quitarme las tacas, Dolce La botella vino, cheval del corchet Después de tres más, ¿quién guía la porche? Son más de las doce Y empieza el perreo afincado Tu jebo está medio picao Yo que estoy soltera No respeto el hombre casado Y esta noche el seré el indicado ¿Qué puede pasar? Que rompamos, rompamos Hasta que salga el sol No nos vamos, levanten la copa Por las envidiosas brindamos Nos llegan acá donde estamos Salimos fresh, muy cute Mira el diseño de mi pedicure Que lo combino con el manicure Estamos poetas pa'l revolú No me eches la culpa Culpa al Grey Goose Las boobies rebotan, rebotan Andamos mamotas, rebotas Somos la banda subiendo la nota A mí una 6-9 no me salga Sube el que al padel Y va a choca con la versión Que me niña del padel Creamos la ola juntita o sola Todas somos una Le pregunto ahora ¿Dónde está la nena? Que quiere sateo, 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 sateo Y aunque andamos finas Oyeron perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo La misión aborten Dímelo caso Pariari La Duraca Dina Records ¿Cómo fue? ¿Ya? Si van a hacer algo La misión aborten Miento Si te digo que en ti no ando pensando Ni si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negar Esto te siento por ti, no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cree criminal, baby Si mi lado no le he visto por ahí que solo la mire de leito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que te apita acá que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me estoy ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negar Esto te siento por ti, no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetuo debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver No, tú me encantas Tú me encantas Yo no te quiero mentir Tú, tú eres para mí No te quiero compartir Si mala maña La cosa se nos daña Tú, no te asido Y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow Demasiado de cree criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, criminal, cree criminal Criminal, recordé que lo vi La fórmula Tan hermosa que te ves Como la primera vez Yo no te he dejado de pensar Y yo sé que te pasa igual Qué bonito es Volverte a encontrar Extrañar esos besos Y contigo bailar Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así Pero aún así Pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así Pero aún así Pero aún así Pero aún así Y el amor que perdimos Y el amor que perdimos Como en viejos tiempos Desde que salga el amor que perdimos Y solan activa Y yo sé que te pasa igual Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero nací, pero nací Ayer me llamó mi ex Y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en el ba y no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Ayer me llamó mi ex Y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en el ba y no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Tengo los videos, eso que grabábamos Casi que ni creo lo bien que la pasábamos Cuando acapella lo hacíamos en el baño Me soplaba la vela, tú lo dieras mi cumpleaños Y ahora que no estamos juntos, algo malo es otro extraño Siéntete mejor, no te va a meter engaños Y no puedo negar que tu sexo lo extraño Pero tu amor me hizo mucho daño Cha, 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 ratatata Va para tu casa y a veces no estabas Prima que era mala, con lo bueno me quedaba Suena incontable las veces que te perdonaba Me llamaba tu mamá porque estaba deprimida No sabía por qué, pero yo sí lo sabía El único que podía sanar toda la herida Baby yo lo sé, tú lo sabes todavía Yeah, 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 yeah Y ahora me llama pa' que yo le dé Yeah, 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 yeah Quiere volver a ser mi mujer Yeah, yeah, yeah Y ahora me llama pa' que yo le dé Yeah, yeah, yeah Quiere volver Ayer me llamó mi ex y me dijo que me dijo que tiene horas aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago duro pero por nada lo olvido Un culito así yo ni bien no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien No hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene horas aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago duro pero por nada lo olvido Un culito así yo ni bien no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien No hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Voy a aceptar tu invitación hacia tu habitación Pero no quiero que hable amor Quiero en el suelo tu ropa interior Te vi por vos Tan se la copito y le hice fuck love Le hice fuck love Yeah, 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 yeah Hacía venir cada dos por tres, peleábamos y arreglábamos con sex Don't be easy Venizando Yo Peleábamos y arreglábamos con sex La mejor versión de mí, no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí, está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste, con tus celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Desde que perdí mi tiempo, mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más Estás ladrosas Por fa no me insistas Por fa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí Suena mi canción Y me pongo bien sata mala Y quiero darle Hasta abajo sin miedo Con mi bandida Es que pa' luego es tarde This is the real man Ponse la DJ Que ella ya todo el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere roce Pide que la toque, toque, toque Ojalá que nunca pare El DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare El DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Dile al DJ que me ponga la de otro trago Un la que canta sexy Que se quede que yo le pago Y ahora a lo oscuro Y sin disimulo Olvidando la pena me la pedí Y es que esto sigue hasta las seis De la madrugada Donde están las solteras Y los que fuman marihuana Y aunque de aquí me gusten No me voy hasta mañana Y si nos vamos es por un hotel Todo el fin de semana Si y no pare Se te sube el traje y el booty se te sale Triste la mañana tú y yo somos iguales Tratan de invitarte pero no, no le sale No, no le sale Oh, oh, oh Donde están las nenas que se van a tomar Las que bellaquean, las que colabora Las que lo toquean como a cien por hora Y si miran la hora Ojalá que nunca pare El DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué Pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare El DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué Pa' que siga las diez Y se reporten Todas las mujeres solteras Que sin freno van a janguear Salí matando Con la comita cuicartera Si se te olvidó Soy la criminal Ponte, dale, ponte Nene que es mi jumper A ti te tiene mal Ponte, dale, ponte Que este booty rompe No vaya a lucir mal Dale, ponte Le detrás Y agárrale el pantalón Que se booty esta noche Yo no le voy a dar perdón Así que Ponte la tuya De la fiesta, nena En la disco hay mucho Pero solo tú me llenas Y yo sé Que esto es puro vacilón Y now Ojalá que nunca pare El DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué Pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare El DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué Pa' que siga las diez Estación en su vehículo Que el party no acaba Te lo digo yo Vamos DJ, repítelo Una sí, una no Una sí, una no Dale mami, muévelo Hazte dueña del terreno Y ahorita me dueño yo Y te sueno como viernes de estreno Te la tiro pa' que baile Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, free, freaky tona Ponse la DJ Ella ya todo el mundo la conoce Oye, está soltera y quiere roce Quiere que la toque, toque, toque Oh, ah ¿Dónde está la nena que se va? Van a toa Van a toa Oh, ah ¿Dónde está la nena que se va? Van a toa Dale mami, muévelo Dale mami, muévelo ¿Dónde está la nena que se van a toa? Te vi llegar No pude evitar preguntarte Pude notar En tus ojos tristes que lloraste, lloraste, lloraste Te maltrató Dime qué te hizo ese cobarde Su mamá no le enseñó Que es una mujer no se le hace, no se hace, no se hace No, 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 no Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Píntate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cómplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos suspicia porque en el aborto El que la hace la paga El que tenga tienda que la atienda O que salga de ella y que la venda Si un hombre te la pega ese es un macho Y que es una mujer cuando pone lo cacho Él no sabe que ella tiene suplente Es que hace tiempo nadie me pone caliente Que me mate con flores y no con golpes Y si él no te da cariño yo me atrevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si se cansa le hago el relevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Y si él no me da cariño yo me atrevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si te llamo le hago el relevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Quítate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cumplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos suspicia porque en el amor El que la hace la paga Y él me hace dormida Y yo aquí en tu cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Tú no eres bandida Tú eres una dama Hicimos suspicia porque en el amor El que la hace la paga Si él no me da cariño yo me atrevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Nos fuimos de doble play Yo tenía un novio Tell you what's his name Él lo sabía Y amarlo era mi ley Me ganó con sus besos Pero con el viento se fue Mi corazón está en un ataúd ¿Quién lo revive? Si no eres tú Mi cuerpo te pide a gritos Te necesito Tu silencio es un ruido Que nunca soportaré El sol no es mi dolor Oh, daddy Oh, daddy Oh, daddy Tienes la habilidad De hacer la mentira verdad Corría libre Me caso un tigre Una presa pa' ti Solo un juego pa' ti Siempre fui para ti Solo un polvo pa' ti Mamá me dijo que tú eras un mujeriego Que fuera precavida y no jugara con fuego Son mucho los daños cuando el amor es ciego Mi corazón te llora, 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 llora Llora por un hombre que no cura mis penas Llora, 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 llora Llora por un hombre que no vale la pena Oh, daddy Oh, daddy Oh, daddy Oh, daddy Metiste amor puro Y me tiraste un conjuro Mi confianza en ti la puse Si es real ya no te luce Tenía mucho pretendiente Y solo tú estabas en mi mente Me dejaste sola y no pa' siempre Porque tu sangre está en mi vientre Mi corazón te llora, 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 llora Llora por un hombre que no cura mis penas Llora, 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 llora Llora por un hombre que no vale la pena Yo tenía un novio Tell you what's his name? Él lo sabía que amarlo era mi ley Me ganó con sus besos Pero con el viento se fue Besana mi dolor Oh, daddy Oh, daddy Oh, daddy Oh, daddy Aquel momento inolvidable Cuando hacíamos el amor Cuando al oído me decías Que todo era perfecto Ahora solo dices Que lo nuestro terminó Pina Reckers Y a lo vivido Ahora le encuentras mil peritos Yo ya no extraño tus besos Yo ya no extraño tu cuerpo Y aquellas noches de sexo Murieron en el colchón Y que no extrañas mis besos Ahora no extrañas mi cuerpo Que aquellas noches de sexo Murieron en el colchón Y tanto tú que te engañas Si ya yo no siento nada Todo quedó en el olvido Ya nadie de ti me habla Y tanto tú que te engañas Si a ti nadie te cree nada Si tú eres loco conmigo Yo sé que aún no ha nacido Otra como yo Tonta Te hagas la tonta Tonta O te hagas la tonta Tonto No te hagas el tonto Tonto No te hagas el tonto Y se ha quedado en la basura Y se ha quedado en la basura Pero juro que miento Cuando digo que no te pienso Me disfrutaba la aventura Y se ha quedado en la basura Y tanto tú que te engañas Si ya yo no siento nada Todo quedó en el olvido Ya nadie de ti me habla Y tanto tú que te engañas Si a ti nadie te cree nada Si tú eres loco conmigo Yo sé que aún no ha nacido Otra como yo Tonta Te hagas la tonta Tonta Te hagas la tonta Tonto No te hagas el tonto Tonto No te hagas el tonto Si quieres irte pa' ti por mi vete Yo haré lo mismo así que no regreses Cuando veas que otro disfruta conmigo De todo lo que por tonto y te pierdes Si quieres irte pa' ti por mi vete Yo haré lo mismo así que no regreses Cuando veas que otro disfruta conmigo De todo lo que por tonto y te pierdes Dime a ver El invierno Cuando digo que no te pierdo Me disfrutaba la aventura Y le he dejado en la basura Que tonto bebé A que momento inolvidable Cuando hacíamos el amor Cuando al oído me decías Que todo era perfecto Ahora solo dices Que lo nuestro terminó Y a lo vivido Ahora le encuentras mil defectos Tonto 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 No me mires así Que me duele verte llorar Para mí no es fácil confesarte Que ya no hay más amor Y que soy su mujer Amado mío desde hace tiempo Que yo fui quien fallece Que me comerá en mordimientos ¿Quién sabe? Si por estar en brazos tuyo Alguien lo consuela ¿Quién sabe? Si por alimentar mi orgullo Lo quiero Por siempre ¿Quién sabe? Si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándolo suave Ay Dios Así como hacemos nosotros Ayer no pude dormir Y hoy no he dejado de pensar Que fui cobarde y mentí Al jurarte que él ya fue agua a pasar Y que no pienso en él Cuando estamos a solas amándonos Y que borraron sus huellas Y que borraron sus huellas Y olvide su voz ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si por estar en brazos tuyo Alguien lo consuela ¿Quién sabe? Si por alimentar mi orgullo Lo quiero Por siempre Por siempre ¿Quién sabe? Si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándolo suave Ay Dios Así como hacemos nosotros Ay dime ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si por estar en brazos tuyo Alguien lo consuela ¿Quién sabe? Si por alimentar mi orgullo Lo quiero Por siempre ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándolo suave Ay Dios Así como hacemos nosotros Ay dime ¿Quién sabe? Ay dime ¿Quién sabe? Ay Dios Ay Dios Ay Dios Amén We can run away I know you think about it every day How can I say no to that pretty face? Baby, we can leave today Te juro como tú me gustas No me gusta nada Hace tanto tiempo que mis sueños te buscaba Quiero estar contigo cada madrugada Y que me despierte con un beso tu mirada Baby, let's run away Run away, run away, run away Con la luna llena, solo sin la arena Run away, run away Run away, run away, run away Run away, run away Con la luna llena, solo sin la arena Run away, run away Let's go Vamos a caminar para ser mall Tú lo grandes y tú eres temor Más tú te pasas por tu plaza con tu cuerpo sembrando el terror Soy fanático de tu juego Tú eres coqueta, ciego Rompo el KPL, dentro de ti me explico y navego Si no vamos a la fuga ni furia no puede encontrar con mi plan de escape Solito ser la arena, con par de botellas puede ser que te destapes Se vale Baby, el pelo te jale Soy un loco de mente que no le sale Será dominicana Colombiana Mi mexicana Latinoamericana Todos estos palomos roncan de dinero y plomo Pero ya hemos de silencio calladito te la pongo Es que me trae En un viaje sigue poniéndome high Y así me trae Tú si me gustara te toca darme like Baby Solito es la arena Solito es la arena También a una luna llena Tome todo eso morena Que la luna lleverá Solo ya en la arena Run it, run it, run it Quiero quedarme contigo De la noche a la mañana Quiero perderme conmigo Como ese fin de semana Desde el polo norte hasta el polo sur Quiero recorrerte a Paraguay Si me dices cosas tan bonitas Puedo darte lo que necesito Quédate conmigo, quédate conmigo I'll leave it all behind just to be with you Run away, run away, run away Run away, run away Con la luna llena, solo se la harina Run away, run away Solito en la arena, solito en la arena Mamo' la luna llena, tu me pudo solo en la arena Con la luna llena, solo se la harina Toma, toma, toma Dominicana, colombiana Mi mexicana, latinoamericana Let's run away Let's run away Let's run away Run, 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 run away with you Si existe un criminal soy yo Y me acuso de romper la regla De no esperar en el sillón De caminar siendo mi dueña Si quiero andar hoy sin pijama No es porque nadie lo ha pedido Si en la calle o en la almohada Soy yo quien al final decido Tú podrías conquistarme solo si te dejo Y llegar a desnudarme Y llegar a desnudarme si yo digo quiero Soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme, solo a acompañarme Si no me acuerdo que pasó Señalan con mil adjetivos Pues me entregaron el guión Y no saben que soy quien lo escribo Yo no nací pa' ser princesa Al menos en el cuento mío Prefiero hacerme la promesa Y hacer mi ruta en el camino Tú podrías conquistarme solo si te dejo Y llegar a desnudarme si yo digo quiero Soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme, solo a acompañarme Llora guitarra, llora Llora guitarra, llora Si quieres conquistarme o quieres enamorarme Oye, déjeme contarle Que soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme, solo a acompañarme Y hoy les digo que soy mía Y hoy les digo que soy mía, mía Y hoy les digo que soy mía De repente recibí una llamada y eras tú otra vez Tú que pensabas que por irte el mundo se me iba a virar al revés Qué mal te fue Qué pasó, qué pasó Próbate con otro culito pero al final no te resultó Qué pasó Ahora la vuelta se te cayó Qué pasó, qué pasó Próbate con otro culito pero al final no te resultó Qué pasó Ahora la vuelta se te cayó Ahora soy yo la de la vuelta tu guía la anda suelta Por ahí revuelta soltera pero hay uno de respuesta Dicen que hablar claro nada cuesta Pero gata de todo lo del banco y de la renta Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal yo voy a cambiarte Qué pasó, qué pasó Próbate con otro culito pero al final no te resultó Qué pasó Qué pasó Ahora la vuelta se te cayó Qué pasó, qué pasó Próbate con otro culito pero al final no te resultó Qué pasó Ahora la vuelta se te cayó Cambia tu cuenta Cambia tu cuenta de usuario Cambia tu cuenta de usuario que va a ser necesario Yo te voy a bulear en la sesión de comentarios Pa' que tú no jodas conmigo Tú estás claro que ya somos enemigos Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal yo voy a cambiarte Qué pasó, qué pasó Qué pasó Próbate con otro culito pero al final no te resultó Qué pasó Ahora la vuelta se te cayó Qué pasó, qué pasó Próbate con otro culito pero al final no te resultó Qué pasó Ahora la vuelta se te cayó La última vez Tú me dijiste que me odiabas y que pa' atrás no ibas a volver De repente recibí una llamada y eras tú otra vez Tú que pensabas que por irte el mundo se me iba a virar al revés Qué mal te fue Qué pasó, qué pasó Próbate con otro culito pero al final no te resultó Qué pasó Ahora la vuelta se te cayó Qué pasó, qué pasó Próbate con otro culito pero al final no te resultó Qué pasó Ahora la vuelta se te cayó Ahora soy yo la de la Ahora soy yo la de la Ahora soy yo la de la No trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Mami Dile No te pongas así conmigo No te pongas así conmigo Me dices colocando bandera Tú hablas como si me conocieras No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra A otra vez que A otra vez que A otra vez que A otra vez que No me trates de la No me trates de engañar No lo trates, no No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra A otra vez que A otra vez que A otra vez que A otra vez que Y a mi me quieres para Y eres de mi amor, y me dice que eres sincero Me pide por favor, me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor, y no quiero a un bandolero Tengo un corazón, y merezco el amor de un hombre real Estoy lista, estoy lista, estoy lista Pero dime, no lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Estás intentando pa' ver si confieso Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Estás intentando pa' ver si confieso Hay una diferencia entre una flor y las hojas que la rodean Y las hojas que la rodean ¿Por qué otra si tú eras Special Edition? Yo no te engañé Ella está bendita entre todas las demás Inspira my love, eso yo quiero probar Baby tú estás rica, hoy te pongo pa' llevar Honey, boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas, eres el boom Yo te quiero de primero, a mi primero Honey, boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas, eres el boom Yo te quiero de primero, a mi primero Pose, pose, todas las posiciones Domino cuando estoy contigo como se supone Siempre y cuando sea la primera en tu lista de opciones Pa' complacerte nunca te voy a poner condiciones Honey, boo, soy tu dulce como Bubaloo Aduíñate de mí a la mala, esa es la actitud Si mezclas la canción con el alcohol se alarga el mood Y yo no quiero que acabe eso, dime qué opinas tú, bebé Todos te quieren probar, pero aunque no hay pa' los demás Mami, tú eres el menú especial De esta vaina no vamos a escapar Y nos ponemos locos como te gusta a ti Como una bomba de humo nos fugamos de aquí Y se agarramos vuelo, que todos hablan celo Con ella tú lista, yo soy el primero Honey, boo, siempre sobresalto en la multitud Y cuando yo paso, yo soy el boom Tú me quieres de primero Pa' mi primero Honey, boo, nadie quiere más exafir que tú Y por donde pases eres el boom Yo te quiero de primero Pa' mi primero Yo te quiero de primero Pa' mi primero Siempre lista va el flash Superstar Con cara de santa que te suele engañar Espírame adelante, eso yo quiero probar Baby, tú estás rica, hoy te pongo pa' llevar Honey, boo, nadie tiene más exafir que tú Y por donde pases eres el boom Yo te quiero de primero Pa' mi primero Honey, boo, siempre sobresalto en la multitud Y cuando yo paso, yo soy el boom Tú me quieres de primero Pa' mi primero Honey, boo, honey, boo, honey, boo Honey, boo, honey, boo Yo te quiero de primero Pa' mi primero Pero tú no somos C.S.O. bebé A todos los ni po' C.S.O. Bebé Hoy Sé que te vas Después un poco tarde Te debiste marchar Cuando me dijiste Que a mi lado no eras feliz Hoy al fin te abro las puertas No mereces más de mí Hoy sufres y lloras El no tenerme te ahoga Dime qué se siente Que no me duela perderte Hoy sufres y lloras El no tenerme te ahoga Dime qué se siente Y que no me duela perderte Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte No Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte No Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte No Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte No Una basura sin palabras, malas rachas es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas es a un callejón sin salida Una basura sin palabras, malas rachas es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas es a un callejón sin salida Una basura sin palabras, malas rachas es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas es a un callejón sin salida Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no You bad, bad boy, you bad, bad boy 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 Hoy sufres y lloras, no tenerme te ahoga Dime que se siente, que no me duela perderte Hoy sufres y lloras, el no tenerme te ahoga Dime que se siente, que no me duela perderte Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no No voy a llorarte, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorarte, yo no voy a llorarte, no Dime, dime. Yo, tengo lo que te gusta, pasa una noche conmigo, sé que tú no te asustas, pero es que aquí estoy yo, si quieres hoy me buscas, si das el paso te sigo, es que no me hace sentido que seamos amigos nada más, oh no. Oh na na na, oh na na na, eh, amantes de una noche, oh na na na, oh na na na, oh, tú te vienes conmigo. Oh na na na, oh na na na, eh, amantes de una noche, oh na na na, oh na na na, oh, tú te vienes conmigo. Hay mucha pero yo quiero con nati na, llegó mi turno al bath, hoy el conejo va a sacarle lo de bath, la baby es fina pero escucha atrás, me envío una foto sexy con el link de google map pa' llegarle. Más yo sé que tú quieres probarme, tú quieres encerarme, tú perdiste de ti y yo voy a dejarme. Esta nena no te sale gratis, te tiene que joder pa' bajarme el panty, yo puedo ser tu baby o tu chica nazi, como quieras que la ponga a mí me sale fácil. Me paso todos los días chequeando tu foto, si eras el autor de los corazones rotos, mi peca con cualquiera que quiera la voto, no brego con menudo, súbete a mi moto. Oh, 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 oh na na na, oh na na na, eh, amantes de una noche, oh na na na, oh na na na, oh, tú te vienes conmigo. Oh, oh, oh na na na, oh na na na, eh, amantes de una noche, oh na na na, oh, oh na na na, oh, tú te vienes conmigo. La baby conmigo tiene una fantasía, yo le dije que sí, que le iba a explotar la nota como si fuese esta sí. A tú no yo dile que yo me sé tu pose favorita y que él no vive así. No entiendo por qué solo somos panas y nos sobran las ganas de hacer más de ocho poses en la cama. Y tienen torche y yo la cabana, así que vamos a juntarnos que nadie sabe si voy a estar mañana, yeah. Baby, es que tú, uh, uh, tienes lo que me gusta. Pasa una noche conmigo, lo malo no me asusta. Y es que tú, uh, uh, tienes lo que me gusta. Tú me dices y yo te busco de una, te lo hago hasta que se esconda la luma, baby. Oh na na na, oh na na na, eh, cada amante es de una noche. Oh na na na, oh na na na, oh, tú te vienes conmigo. Oh na na na, oh na na na, eh, cada amante es de una noche. Oh na na na, oh na na, oh, tú te vienes conmigo. Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Nati, Natacha, baby Nati, 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 Nati Vina Records A Super Formula Herdice Y yo sé que en la noche No son sola para mí Nati, nati, nati Me, 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 me gusta Los besos prohibidos Lo que he escondido Me gusta Que me hablen bajito Así de pirajito Me gusta Donde haya peligro Donde haya delirio Me gusta Es malo Pero es que me gusta Y sí Y yo sé que en la noche No son sola para mí Que tú tienes a alguien Pero me quieres a mí Y yo sé que me piensas Cuando estoy lejos de ti Y si me quedó un tandido Que nunca te he Somos amigos Pero tenemos privilegio Nos vemos escondidas Y eso que no hay nada serio Pa' qué tener un compromiso Si dice que te ama Pero en su cama A mí fue la que quiso Lo bueno busca lo malo Y lo malo busca lo bueno Podemos pecar Pero sin arrepentimiento Lo ajeno escribido Y como quiera yo lo tengo Repetimos siempre que puedo Porque me gusta Lo beso prohibido Lo que he escondido Me gusta Que me hablen bajito Así de pirajito Me gusta Donde haya peligro Donde haya delirio Me gusta Es malo Pero es que me gusta Y sí Y yo sé que en la noche No son sola para mí Que tú tienes a alguien Pero me quieres a mí Y yo sé que me piensas Cuando estoy lejos de ti Y si me preguntan Digo que nunca te vi Que nunca te vi En mi mano cae como pieza de dominó Sin bajarme mucho este juego Lo domino Porque te tengo bien Aquí te tengo loco Aquí te tengo loco Te hackeo el formato Cuando le das al link Te robo la victoria Cuando me bajo el ping Así te pongo loco Aquí te tengo loco Y sí Y yo sé que en la noche No son sola para mí Que tú tienes a alguien Pero me quieres a mí Y yo sé que me piensas Cuando estoy lejos de ti Y si me preguntan Digo que nunca te vi Que nunca te vi Que nunca te vi Que nunca te vi Soy una nena mala Pero lo hago bien La timidez la pierdo en la desnudez Y si estamos a solas Yo sé qué hacer Todos quisieran tenerme Y solo tú puedes poseerme No hables de mi ex que no cuenta Porque soy tuya Porque soy tuya Nada más Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé ¿Qué será? Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé ¿Qué será? Deja tus besos en mi piel Como la última vez Grábame con el cel Por si te tome Quiere ver y repetir el proceso No me conformaré Con solo eso No, no Lo hacemos en mi sofá La cama está muy lejos Y las ganas no esperan De hacer lo que quiero Si me jalas el pelo Yo no pongo Pero Vete por encima de ti Pa' que pierdas el miedo Ya yo sé lo que tú das Lo pude comprobar anoche Y tú no te me vas Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé ¿Qué será? Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé ¿Qué será? Siempre pidiendo foto mía Parece que en tu mente estoy metía Desde que cumplí tu fantasía Sube fotos conmigo y parece que está mordía Porque ninguna sonrepetía Conoce el proceso Cuando nos comemos a besos Y luego recibo ese texto Que me quiere ver mañana Porque otra no le hace falta en su cama Que no sea yo Soy una nana mala Pero lo hago bien La timidez la pierdo La desnudez Y si estamos a solas Yo sé qué hacer Todos quisieran tenerme Y solo tú puedes poseerme No hables de mi ex Que no cuenta Porque soy tuya Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé ¿Qué será? Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé ¿Qué será? ¿Qué será? And I should come back to your place Hola, let me set you straight School's in session, let me educate Who the hell Do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram Listen up Cause I'm not that girl Ain't enough liquor in the whole wide world Who the hell Do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram Fly away Little Peter Pan Now you know who the fuck I am Who the hell Who the hell Now you know who the fuck I am Baby, quien te escucha hablando te cree Una mentira la puedes vender Solo yo sé que cuando tú me ves Cae rápido, cae rápido Conmigo sale a floté Te pasas en mi boté Me fingo irá contigo Y en tu cachate la noté No digas que no, no digas que no Te vieron perreando conmigo en el club Porque cuando tiro soy el fran franco Tirador que siempre te dé en el blanco Mi cuenta de vista pero soy franco Nadie deposita más que yo en el banco Me da igual Dice lo que te conviene Después que te viene Me da igual Vive y aprende Si no me entiende Ótete Who the hell Do you think I am I don't give a fuck about your Instagram Listen up Cause I'm not that girl Ain't enough liquor in the whole wide world Who the hell Do you think I am I don't give a fuck about your Instagram Fly away Little Peter Pan Now you know who the fuck I am Who the hell Who the hell Who the hell Now you know who the fuck I am Hold up Hold up Every girl likes confidence Who the hell Who the hell Do you think I am I don't give a fuck about your Instagram Fly away Little Peter Pan Like I know who the fuck I am No Nunca me has golpeado Nunca me has tirado Contra la pared Pero Salen de tus labios Palabras y dientes Y tu infidelidad Me estás matando Sin ponerme encima Un solo dedo Sin darme a beber Ningún veneno Tú me estás rompiendo El corazón Me estás matando Sin tirarme contra la ventana Sin tirarme contra la ventana Sin tirarme contra la ventana Sin pegarme ni una cachetada Oye tú mi amor Me estás matando Si todo este desvelo Esperando que llegues Y tú no has de llegar Más Tanta indiferencia Y ocultando algo En tu celular Me estás matando Me estás matando Sin ponerme encima Un solo dedo Sin darme a beber Ningún veneno Tú me estás matando Tú me estás rompiendo Tú me estás rompiendo El corazón Me estás rompiendo Me estás rompiendo Me estás rompiendo Sin tirarme contra la ventana Sin tirarme contra la ventana Sin pegarme ni una cachetada Oye tú mi amor Me estás rompiendo Entiende por favor Me estás rompiendo Me estás rompiendo Me estás rompiendo Con mis envidios Y edites en mi online Cuando te mueves Te mueves Te mueves Te mueves Te mueves Te mueves Así Cuando te mueves Te mueves Te mueves Te mueves Te mueves Te mueves Así Así Tírame lo cambio Pa' que vea como acelero Aunque sea chofer Lo de nosotros es pasajero Voy a perderlo Todo está dispuesto Por lo que veo Me compite por este trofeo Pa' ver si me gana Y prende en llama La maldad que vive Dentro de esta dama Démonos el chance Que la noche se acaba Si vemos avance Seguimos hasta mañana Yo no Yo no voy a quitarme Eso más vale que La otra que se guarde Que aquí no hay compé Calla Pero siempre ready Yo me luzco Si me dice baby Cuando te mueves Te mueves Te mueves Te mueves Te mueves Así Así Cuando te mueves Te mueves Te mueves Te mueves Te mueves Así Así Ay mami Tú me tienes Un trance Cuando bailas Tú me sacas De balance Todo el mundo Se pregunta Que hoy a lo que pasa Y yo le digo Que tú vienes De la NASA Te trajeron Telepacio Una matadura Cuando baja Despacio Moviendo ese material Criminal Posa la DJ Que ya no va a parar No Lindo cuerpo Y sexy carita Con el pelo corto Te parece a Dua Lipa Ey baby Con level Como vengalita Señorita Cuando te mueves Te mueves Te mueves Te mueves Te mueves Así Así Cuando te mueves Te mueves Te mueves Te mueves Te mueves Así Así Tú tienes un truquito Baby Cuando te meneas Si te vienes Pa' la orilla Sube la marea No, no, no Y ya Tú eres una matadora En todas las poses Tú te ves Tú te ves Como nadie más Mamá se ve Bajando agresiva Hasta el suelo Agarrando vuelo Natural Te vi Bailando así Nadie lo hace Como tú Mami Nadie lo hace Como tú Mami Nadie lo hace Como tú Yeah Yeah Natina Zion baby Ale No Tiny Zumba El Sistema Indicator Puedo ser bendición, puedo ser maldición Todo depende de cómo me trates El infierno reside en mis labios, dime si quieres probar Si con fuego tú quieres jugar, pues yo te puedo enseñar Amala yo, amala yo, amala yo Escucha muñeco, todos mis movimientos te tienen desinquieto Seducirte no es un reto, no, 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 no Y no es secreto, el que no sea que esté sola la quieto Y ya que tú andas de coqueto, tráeme algo de tomar Que mi paladar está seco, nadie me controla Sé que en mi país cuando me hicieron botaron la bola Peligrosa como pistola, soltera pero nunca sola Amala yo Amala yo Amala yo Amala yo Buena fama, buena vida me doy, no pienso en el ayer, solo vivo en el hoy Muchas se quedan cortas al lado mío, deseando tener todo este poderío Todos me miran cuando me muevo, que al de la mano el que no tenga miedo Y esto es un juego de dos, pero aquí mando yo, cuesta pa' mandar juego A ti te gusta lo que ves, quisieras este cuerpo en un amanecer Pero no es fácil que yo entregué mi ser Y como sé que todos me quieren tener Amala yo Amala yo Amala yo Amala yo Amala yo Puedo ser bendición Puedo ser maldición Todo depende de cómo me trates Por culpa de la copa Amaneciste en mi cama sin ropa Le eché la culpa a la nota Que la persona de ayer era otra Te lo dije una vez Que cuando te pillara ibas a volver Porque no ha habido nadie que te lo haga bien Muy bien, muy bien, muy bien Yo sí te lo hice bien Muy bien Quiere mi número No sé lo que pensó Noche de sábado y nadie se le perdió Me anda buscando pero ya no pedí Está causando estragos con Anita Hablando claro Tráeme otra botella Tráeme otra botella Ya llegaron las superestrellas Hablando claro Tráeme otra botella Ella Difícil de olvidar la noche aquella Te lo dije una vez Que cuando te pillara ibas a volver Porque no ha habido nadie que te lo haga bien Muy bien, muy bien, muy bien Yo sí te lo hice bien Muy bien Yo no lo pensaría si fueran mis enemigas Porque ninguna está en mi liga Hasta ahora yo me lo llevaría Pero Yo no me tiro a los machos de mis amigas Cartera llena de dinero Llámate como el hielo Está duro pero tú sigues siendo un fequero Con la tona es posible No llamas a la ton cruz Misión imposible Hablando claro Tráeme otra botella Ella Ya llegaron las superestrellas Hablando claro Tráeme otra botella Ella Difícil de olvidar la noche aquella Te lo dije una vez Que cuando te pillara ibas a volver Porque no ha habido nadie que te lo haga bien Muy bien, muy bien, muy bien Yo sí te lo hice bien Muy bien Te lo dije una vez Que cuando te pillara ibas a volver Porque no ha habido nadie que te lo haga bien Muy bien, muy bien, muy bien Yo sí te lo hice bien Muy bien Tanto que me gusta que tú me beses Tanto que me gusta que tú me llames Así como tú nadie me lo hace Así sí, así sí Tanto que me gusta que tú me beses Tanto que me gusta que tú me llames Así como tú nadie me lo hace Así sí, así sí Mi amor Tú eres el final Me pone a temblar Y cuando hacemos el amor te grabo en mi celular Tú eres el final Me pone a temblar Y cuando hacemos el amor te grabo en mi celular Yo sé que te gusta eso Cuando tú prendes y te emborrachas Te da pa' sexo Yo sé que te gusta eso Cuando tú prendes y te emborrachas Te da pa' sexo Bye Tú me quieres malo viviendo en el hospital Grábame cuando te esté haciendo el sexo drag Si lo subimos pa' las redes Todo se va a volver a viral Tú y yo somos dos tripos Los no buses experimental Ella viste caro y me compra regalos caros En su cartera Diez mil dólares disponibles pa' cantarlo Aficiados sin oxígeno Así que aquí estamos Y peleamos por la noche Al otro día nos buscamos Dale, mami Préndeme en llamas Que esta noche vamos a estar en exceso sin pijama Te pongo mi cubana Cuando vamos pa' la cama Me convierto en policía Y te doy por mi macara Tanto que me gusta que tú me beses Tanto que me gusta que tú me llames Así como tú nadie me lo hace Así sí, así sí Tanto que me gusta que tú me beses Tanto que me gusta que tú me llames Tanto que me gusta que tú me llames Así como tú nadie me lo hace Así sí, así sí Y amor Tú eres el final Me ponía a temblar Y cuando hacemos el amor te grabó en mi celular Tú eres el final Me ponía a temblar Y cuando hacemos el amor te grabó en mi celular Dale, mami Dale, mami Suéltate Que te quiero Tanto que me gusta que tú me beses Tanto que me gusta que tú me llames Así como tú nadie me lo hace Así sí, así sí Así sí, así sí Tanto que me gusta que tú me beses Tanto que me gusta que tú me llames Así como tú nadie me lo hace Así sí, así sí Tú eres el final Me ponía a temblar Y cuando hacemos el amor te grabó en mi celular Tú eres el final Me ponía a temblar Y cuando hacemos el amor te grabó en mi celular Dime ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? El mayor Latina Cibao Y la capital ¿Cómo dice? Pina Becker Esto es el enbo con elegancia Dime Luni Nos fuimos en dembow Luni ¿Qué pasó? El J Latina Vulcano Music Unų Un´s Ayer me llamo mi ex y me dijo que el novio que sigue ahora está aburrido que no puede sentir lo que sentía conmigo y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito a CNV y no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Ayer me llamó mi ex y me dijo que no vio que tiene horas aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito a CNV y no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Tengo los videos, eso que grabábamos Casi que ni creo lo bien que la pasábamos Cuando acapella lo hacíamos en el baño Me soplaba la vela y tú lo dieras mi cumpleaños Y ahora que no estamos juntos algo me lo siento extraño Siéntete mejor no te va a meter engaños Y no puedo negar que tu sexo lo extraño Pero tu amor me hizo mucho daño Cha cha cha, ratatata Va para tu casa y a veces no estabas Prima que era mala con lo bueno me quedaba Son incontables las veces que te perdonaba Me llamaba tu mamá porque estabas deprimida No sabía por qué pero yo si lo sabía Es lo único que podía sanar toda la herida Baby ya lo sé, tú lo sabes todavía Yeah, 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 yeah Y ahora me llama pa' que yo le dé Yeah, 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 yeah Quiere volver a ser mi mujer Yeah, 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 yeah Y ahora me llama pa' que yo le dé Yeah, 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 yeah Quiere volver Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora está aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido No se hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Voy a aceptar tu invitación hacia tu habitación Pero no quiero que hable de amor Quiero en el suelo tu ropa interior Baby por vos Y ahora me llama pa' que yo le dé Yeah, 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 yeah Quiere volver a ser mi mujer Yeah, yeah, yeah Y ahora me llama pa' que yo le dé Yeah, 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 yeah Quiere volver Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora está aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así y mi pueblo lo consigo No se hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Peleábamos y arreglábamos con sex La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arreglar Esa que me arreglaste con tu celo sin sentido Con tu forma de pensar Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Desde que perdí mi tiempo Desde que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Disfrutar de la mejor versión de mí Suena mi canción Y me pongo bien satamala Y quiero darle Hasta abajo sin miedo Con mi bandida Es que pa' luego es tarde This is the real man Ponse la DJ Que ella ya todo el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere roce Pide que la toque, toque, toque Ojalá que nunca pare El DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué Pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare El DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué Pa' que siga las diez Dile al DJ que me ponga la de otro trago Ojalá que canta sexy Que se quede que yo le pago Y ahora a lo oscuro Y sin disimulo Olvidándola Espera me la perdí Y es que esto sigue hasta las seis De la madrugada Donde están las solteras Y los que fuman marihuana Y aunque de aquí me gusten No me voy hasta mañana Y si nos vamos es por un hotel Todo el fin de semana Si y no pares Se te sube el traje Y el booty se te sale Desde la mañana Tú y yo somos iguales Tratando de invitarte Pero no, no le sale No, no le sale Oh, ah ¿Dónde están las nenas Que se van a tobar? Las que bellaquean Las que colabora Las que lo toquean Como a cien por hora Y si miran las horas Yeah Ojalá que nunca pare El DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué Pa' que siga las diez Ojalá y que nunca pare El DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué Pa' que siga las diez Que se reporten Todas las mujeres solteras Que sin freno Van a janguear Salí matando Con la comita Cuícartera Si se te olvidó Soy la criminal Ponte, dale, ponte Nene que es mi yompe A ti te tiene mal Ponte, dale, ponte Que este booty rompe No vaya a lucir mal Yo dale, ponte Le detrás Y agárrale el pantalón Que ese booty esta noche Yo no le voy a dar perdón Así que Ponte la tuya De la fiesta, nena En la disco hay mucho Pero solo tú me llenas Y yo sé Que esto es puro vacilón Y now Ojalá que nunca pare El DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué Pa' que siga las diez Ojalá y que nunca pare El DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué Pa' que siga las diez Estación en su vehículo Que el party no acaba Te lo digo yo Vamos DJ, repítelo Una sí, una no Una sí, una no Dale mami, muévelo Hazte dueñar el terreno Y ahorita me dueño yo Y te sueno como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes Y no bailes sola Oh, no Tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona Ponce la DJ Ella ya todo el mundo la conoce Oye, está soltera Y quiere roce Quiere que la toque Oh, ah ¿Dónde está la nena que se van a toa? Oh, ah ¿Dónde está la nena que se van a toa? Dale mami, muévelo Dale mami, muévelo ¿Dónde está la nena que se van a toa? Y te vi llegar No pude evitar preguntarte Pude notar En tus ojos tristes Que lloraste, lloraste, lloraste Te maltrató Dime qué te hizo ese cobarde Su mamá no le enseñó Que es una mujer No se le hace, no se hace, no se hace Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Pintarte la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cumplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos justicia porque en el amor El piel la hace la paga El que tenga tienda que la atienda O que salga de ella y que la venda Si un hombre te la pega ese es un macho Y que es una mujer cuando pone los cachos Él no sabe que ella tiene suplente Y que hace tiempo nadie me pone caliente Que me mate con flores y no con golpes Si él no te da cariño yo me atrevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si se cansa le hago el relevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si él no me da cariño yo me atrevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si te llamo le hace el relevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Píntate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cómplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos suspicia porque en el amor El piel hace la paga Y él me hace dormida Y yo aquí en mi cama Y él no sabe nada Tú no eres bandida Tú eres una dama Hicimos suspicia porque en el amor El piel hace la paga Si él no me da cariño Yo me atrevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Nos fuimos de doble play Yo tenía un novio Daddy what's his name Él lo sabía Y amar era mi ley Me ganó con sus besos Pero con el viento se fue Ven sana mi dolor Oh Daddy Oh Daddy Oh Daddy Oh Daddy Mi corazón está en un ataúd ¿Quién lo revive? Si no eres tú Mi cuerpo te pide a gritos Te necesito Tu silencio es un ruido Que nunca soportaré El sol a mi dolor Oh Daddy Oh Daddy Oh Daddy Oh Daddy Tienes la habilidad De hacer la mentira verdad Corría libre Me caso un tigre Una presa pa' ti Solo un juego pa' ti Siempre fui para ti Solo un polvo pa' ti Mamá me dijo que tú eras un mujeriego Que fuera precavida y no jugara con fuego Son muchos los daños cuando el amor es ciego Mi corazón te llora Llora, llora Llora, llora Llora por un hombre que no cura mis penas Llora, llora Llora, llora Llora por un hombre que no vale la pena Oh Daddy Oh Daddy Oh Daddy Oh Daddy Te metiste amor puro Y me tiraste un conjuro Mi confianza en ti la puse Si es real ya no te luce Tenía mucho pretendiente Y solo tú estabas en mi mente Me dejaste sola y no pa' siempre Porque tu sangre está en mi vientre Mi corazón te llora, llora Llora, llora Llora por un hombre que no cura mis penas Llora, llora Llora, llora Llora por un hombre que no vale la pena Yo tenía un novio Daddy was his name Él lo sabía Que amarlo era mi ley Me ganó con sus besos Pero con el viento se fue Besó la mi dolor Oh Daddy Oh Daddy Oh Daddy Oh Daddy Aquel momento inolvidable Cuando hacíamos el amor Cuando al oído me decías Que todo era perfecto Nah Ahora solo dices Que lo nuestro terminó Y a lo vivido Ahora le encuentras Mil defectos Yo ya no extraño Yo ya no extraño tus besos Yo ya no extraño tu cuerpo 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 Te engañas, si ya yo no siento nada, todo quedó en el olvido, ya nadie de ti me habla Y tonto tú que te engañas, si a ti nadie te cree nada, si tú eres loco conmigo, yo sé que aún no ha nacido otra como yo Que soy tonto yo, que con mentiras quise engañarme, aunque descubrí todas tus partes, dime por qué tú quieres restregarme, que todo este tiempo fuiste mi mejor amante Juro que miento, cuando digo que no te pienso, me disfrutaba la aventura, y se ha quedado en la basura Pero juro que miento, cuando digo que no te pienso, me disfrutaba la aventura, y se ha quedado en la basura Y tonto tú que te engañas, si ya yo no siento nada, todo quedó en el olvido, ya nadie de ti me habla Y tonto tú que te engañas, si a ti nadie te cree nada, si tú eres loco conmigo, yo sé que aún no ha nacido otra como yo Tonto, no te hagas la tonta, tonto, no te hagas la tonta Tonto, no te hagas el tonto, 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 no te hagas el tonto Quieres irte papi por mi, vete, yo haré lo mismo así que no regreses Cuando veas que otro disfruta conmigo, de todo lo que por tonto y te pierdes Quieres irte papi por mi, vete, yo haré lo mismo así que no regreses Cuando veas que otro disfruta conmigo, de todo lo que por tonto y te pierdes Dime a ver Y siento, cuando digo que no te pienso, me disfrutaba la aventura, y le he dejado en la basura Que tonto, bebé Aquel momento inolvidable cuando hacíamos el amor Cuando al oído me decías que todo era perfecto Ahora solo dices que lo nuestro terminó Y a lo vivido ahora le encuentras mil defectos Tonto, te hagas la tonta 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 Tonto No me mires así Que me duele verte llorar Para mí no es fácil confesarte que ya no hay más amor Y que soy su mujer Amado mío desde hace tiempo Que yo fui quien fallece Que me comerán mordimientos ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo quiero? Por siempre ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándonos suave, ay Dios Así como hacemos nosotros Ayer no pude dormir Y hoy no he dejado de pensar Que fui cobarde y mentí Al jurarte que él ya fue algo a pasar Y que no pienso en él Cuando estamos a solas amándonos Y que he borrado sus huellas y olvide su voz ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo? Por siempre ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándonos suave, ay Dios Así como hacemos nosotros Ay, dime ¿Quién sabe? Ay, dime ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo? Por siempre ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo Cuando él ya tiene a otra Besándonos suave, ay Dios Así como hacemos nosotros Ay, dime ¿Quién sabe? Ay, dime ¿Quién sabe? Yo quiero evitar Te juro como tú me gusta No me gusta nada Hace tanto tiempo que en mis sueños te buscaba Quiero estar contigo cada madrugada Y que me despierte con un beso tu mirada Baby, let's run away, run away, run away Con la luna llena, solo sin la arena Run away, run away, run away Run away, run away, run away Con la luna llena, solo sin la arena Run away, run away, run away Run away, run away, run away Busca a caminar para ser mall, culo grande, cintura y temor Más tú te pasas por tu plaza con tu cuerpo sembrando el terror Soy fanático de tu juego, tú eres coqueta sin ego Rompo el GPS, dentro de ti me explico y navego Si no vamos a la fuga ni furia, no puedes encontrar con mi plan de escape Solito ser la arena, comprarle botella, puede ser que te destapes Si vale, baby Harper lo que jale Soy un loco de mente que todo le sale cera Dominicana, colombiana Mi mexicana, latinoamericana Todos estos palomos roncan de dinero y plomo Pero llamo de silencio calladito Como el que me trae, ay, ay En un viaje sigue poniéndome high Y así me trae, ay, ay Tú si me gustara te toca darme like, baby Run away, run away, run away Run away, run away, run away, run away Solo sin la arena Run, 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 run away, run away Solo sin la arena Solo sin la arena Bajo la luna llena Como ese fin de semana Desde el polo norte hasta el polo sur Quiero recorrerte a pagar Si me dices, eso es tan bonito Puedo darte lo que necesito Quédate conmigo, quédate conmigo I'll leave it all behind just to be with you Run, 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 fly, run away Run away, run away, run away Run, 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 run away, run away Run, 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 run away Drama a luna llena Solo sin la arena No way, run, 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 run away Eso colpo y la arena Sarangirland swerga la arena Majo la luna llena Comen con los tibor Bunda Una luna llena Solo sin la arena ¡Se juega la arena! Tomo, Tomo, Tomo Dominicana занимó Colombia ¡Suscríbete al canal! Me acuso de romper la regla, de no esperar en el sillón, de caminar siendo mi dueña Si quiero andar hoy sin pijama, no es porque nadie lo ha pedido Si en la calle o en la almohada soy yo quien al final decido Tú podrías conquistarme solo si te dejo Y llegar a desnudarme si yo digo quiero Soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme, solo a acompañarme Si no me acuerdo qué pasó Señalan con mil adjetivos Pues me entregaron el guión Y no saben que soy quien lo escribo Yo no nací pa' ser princesa Al menos en el cuento mío Prefiero hacerme la promesa Y hacer mi ruta en el camino Tú podrías conquistarme solo si te dejo Y llegar a desnudarme si yo digo quiero Soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme, solo a acompañarme Llora guitarra, llora Si quieres conquistarme o bien enamorarme Hoy déjeme contarle Que soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme, solo a acompañarme Yeah, 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 yeah Nothing now Brutal La última vez Tú me dijiste que me odiabas y que pa' atrás No ibas a volver De repente recibí una llamada y eras tú otra vez Tú que pensabas que por irte el mundo se me iba a virar al revés Qué mal te fue ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la vuelta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la vuelta se te cayó Ahora soy yo la de la vuelta, tu guía la anda suelta Por ahí revuelta, soltera, pero hay uno de respuesta Dicen que hablar claro nada cuesta Pero gátate todo lo del banco y de la renta Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la vuelta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la vuelta se te cayó Cambia tu cuenta de usuario Que va a ser necesario Que va a ser necesario Yo te voy a bulear en la sesión de comentarios Pa' que tú no jodas conmigo Tú estás claro que ya somos enemigos Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la vuelta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la vuelta se te cayó La última vez Tú me dijiste que me odiabas y que pa' atrás no ibas a volver De repente recibí una llamada y eras tú otra vez Tú que pensabas que por irte el mundo se me iba a virar al revés Qué mal te fue ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta, se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta, se te cayó Abra soy yo la de la... Abra soy yo la de la... Abra soy yo la de la... No trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Mami, no te pongas así conmigo Yo me trates de engañar Yo lo meto humo Contigo he sido real Fabricarme un caso es ilegal Ese chisme me lo sumo Opinión voy a quemar No estoy hablando de guardia pero tú eres lo oficial Esperando porque a ninguna le hable Estoy en libertino, le he dado cable Con el récord limpio soy culpable Yo vivo a mi manera Te doy tabla si me pides madera Me dice el color tratando bandera Tú hablas como si me conocieras No lo trates No, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Biddy bing 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 Yo no quiero tu amor I just wanna really, really, really good jam Biddy bing 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 Yo no quiero jugar con tu amor A tell the truth even when I laugh Aquí no hay jueguitos Hablamos clarito y lo hacemos bien rico Cuentas clarita, amiguita Me tienes loquito con esa salita Que rica, amiguita Mami, estás dura como las raspitas Tan caliente que tú salpicas Aquí no hay mentiras Baby, no me digas No lo trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres para mí Y eres de mi amor y me dices que eres sincero Me pides por favor, me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor y no quiero a un bandolero Tengo un corazón y merezco el amor de un hombre real Estoy lista para bailar, estoy lista para nozar Estoy lista, pero dime, no lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres para mí Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Estoy intentando pa' ver si confieso Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Estoy intentando pa' ver si confieso Hay una diferencia entre una flor y las hojas que la rodean Y las hojas que la rodean Porque otra si tú eres Special Edition Pelo negro, su boca que combina con mi beso Puedo imaginarme cómo sabía hacerlo Está solo viendo Está solo viendo Como poza Ya empecé a sentir la mariposa rosa Mi cuerpo cuando ve y se le nota Ay, que en la cama hay otra cosa Siempre lista pa'l flash, la superestar Ella está bendita entre todas las demás Inspira Marilán, eso yo quiero probar Baby, tú estás rica, hoy te pongo pa' llevar Honey, tú, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas eres el boom Yo te quiero de primero, a mí primero Honey, tú, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas eres el boom Yo te quiero de primero, a mí primero Pose, pose, todas las posiciones Domino cuando estoy contigo como se supone Siempre y cuando sea la primera en tu lista de opciones Pa' complacerte nunca te voy a poner condiciones Honey, boo, soy tu dulce como Bubalu Aduíñate de mí a la mala, hice la actitud Si mezclas algo así con el alcohol se alarga el mood Y yo no quiero que acabe eso, dime qué opinas tú, bebé Todos te quieren probar Pero aunque no hay pa' los demás Mami, tú eres el menú especial De esta vaina no vamos a escapar Y nos ponemos locos como te gusta a ti Con una bomba de amor nos fugamos de aquí Y se agarramos vuelos, todos abrancelos Honey, de tu lista yo soy el primero Honey, boo, siempre sobresalto en la multitud Y cuando yo paso yo soy el boom Tú me quieres de primero, a mí primero Honey, boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pases eres el boom Yo te quiero de primero, a mí primero Yo te quiero de primero, a mí primero Siempre lista va el flash, el superestar Con cara de santa que te suele engañar Inspira más adelante, eso yo quiero probar Baby, tú estás rica, hoy te pongo pa' llevar Honey, boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pases eres el boom Yo te quiero de primero, a mí primero Honey, boo, siempre sobresalto en la multitud Y cuando yo paso yo soy el boom Tú me quieres de primero, a mí primero Honey, boo, yo te quiero de primero, a mí primero Porque aquí no somos C.N.C.O. bebé N-N-N-N-N-N-N-N-N-A Aquí en la Unipu C.N.C.O. Baby ¡Suscríbete!